y no sé cómo se dio cuenta y me volví a encontrar pero me quería apagar la última vez que yo fui a hacer una llamada de servicio a una máquina de hielo, le dije que va a salir más los químicos porque realmente limpiar una máquina de hielo es cualquier cosa y le dije, oh amigo tú macho tienes ya conmigo trabajando 3 años y le dije, te he arreglado varias cosas y ahora sí me sigue recateando y le dije, ya me quiero trabajar contigo bueno, lo que y todavía no sé cómo lo hizo me ha importado ya me dijo mi secretaria llamó un señor que se llama Sally, que tiene 4 4 gasolineras que te anda buscando dice que no le contestas le dije, porque lo tengo rockeado le dije le dije, ya le dije, ¿quieres saber qué...? no no no, no no quiero nada que ver el señor entonces eh a lo que voy a hacer esto el compresor es una parte muy importante y cuesta caro, entonces usted siempre saque sus valores como debe de ser para que usted pueda dar un diagnóstico acertado al cliente recibidas cuentas en single phase así se debe detectar el trabajo de la bobina, una bobina puede, o la bobina puede estar bien pero el compresor puede estar atorado mecánicamente o de supuesto y eso no quiere decir que esté bueno las bobinas están buenas pero mecánicamente está dañado así que no piense que, más porque los valores están, le dieron bien que el compresor sigla ok, ahora el three phase los valores todos les tienen que dar el mismo valor otra vez, el three phase no necesita componente cerran ok ahora ahora sí a los que le trujo exencha los diagramas los diagramas si puede mover la camioneta azul si, si, si los diagramas con los que vamos a trabajar en en el libro si me dio por allá los diagramas eh, a la a la a la a la emisión el otro día los encontré aquí más que se los perdieron aplicaciones y motores wiring diagrams así se llaman wiring diagrams el otro día los cursos se llaman que estaban en la página 200 algo no se ven 4 ¿cuánto? 364 ¿600? 364 ok listo ándale ahí está ok el four diagramas aquí está ahora el diagrama si usted me está siguiendo en el libro si usted me está siguiendo en el libro en la página 669 tenemos un diagrama completito de una de una máquina este es un harness eléctrico 100% eléctrico ahí en el libro usted lo puede mirar es que le presto un libro el mundo porque lo pueda ver usted a lo mejor usted lo está viendo en otra página ok es este este ahora ese ese es eléctrico noten ustedes ahí los puntos de colección y todo de ese de ese cargado 164 164 169 es un un diagrama para los que están en zoom este diagrama es de un electric heater o un furnace eléctrico noten ustedes a mano derecha tiene tiene los puntos de colección de el bajo voltaje low voltage donde el negro es key el amarillo es cubi el pen es verde el común es azul el rojo es el voltaje o el high que le llaman 24 voltios luego abajo tenemos el alto voltaje normalmente va a ser de 240 para esta máquina que es de calentón eléctrico línea 1 y línea 2 línea 1 es el rojo y el otro es el verde y no más que pasa como que el verde de línea 2 hay que ser negro oye ¿sabes que tantos los se encuentra uno aquí no ya aquí se le ocurre poner un cable verde o aquí ponerlo verde en alto voltaje ¿verdad? hay que desmandarlo y luego ustedes van a pensar que es de modo que si usted sigue el cambiado tenemos el pernostato primero tenemos el pernostato arriba tenemos sus colecciones el verde el amarillo el rojo el W que viene siendo el negro y luego el 4 que viene siendo el rojo o el power luego después entra a un transformador noten la entrada del voltaje donde está lo importante es que usted aprenda cómo va conectado este es el diagrama el primero de arriba es un diagrama pictorial el de abajo es un diagrama esquemático es el mismo que yo tengo acá este esquemático el diagrama esquemático es el de abajo porque yo no me bajo al de arriba el de arriba es el diagrama de ensamble el de abajo es el diagrama para nosotros para lo que nosotros lo intentamos más fácil ahora yo veo el primero que viene siendo de abajo veo que hay una línea 1 luego tengo una línea 2 a mano derecha tengo la L2 a mano izquierda la L1 otra vez con el cable verde que pasa el cable verde es solamente para ground ok olvídense de lo que hay han puesto en sus fotos aquí este cable tenía que ser negro negro ok no verde y así no se les pasó bueno luego tenemos un banco de resistencias resistencia 1 resistencia 2 resistencia 3 resistencia 4 resistencia 5 luego antes de entrar nótense que en la línea 1 y en la línea 2 tenemos un símbolo abajito de los números ese símbolo que significa los fusibles los fusibles ese signo que está ahí esos son fusibles no vamos a abrir sobre el de abajo aquí línea 1 línea 2 abajito de la línea 1 tiene los fusibles el signo que parece una S ese es fusible ok o el disco en F luego enseguida de eso en el cuadro del medio donde está el banco de resistencias tenemos otros fusibles esos están entrando ahí donde está pintado un verde pero debería ser negro ya saben tenemos otra vez otros fusibles luego saliendo a mano derecha tenemos otro signo de allí esos ese signo que está puesto allí que creen que sea una diárea ese signo que está allí es un switch de temperatura por lo regular nosotros le llamamos high limit switch o roll out switch en este caso es un high limit ¿para qué? para que no exceda la temperatura el la resistencia de calor y se queme viene solamente una cierta temperatura que cuando excede ya esa temperatura se debe se debe de abrir no, no ahí mismo en el cuadrito ahí mismo en el cuadrito donde está en medio a mano derecha los cables rojos ahí tiene unos no aquí abajo miren aquí esas partes de aquí esas partes de allí luego de allí tenemos un secuenciador a mano derecha esos esas letras que están allí se llaman secuenciadores el uno el dos el tres el cuatro el cinco según sean sus resistencias ¿verdad? y esos son secuenciadores de temperatura luego nos vamos hacia abajo a mano izquierda vemos que tenemos un cable el mismo verde que dice común luego tenemos otro signo allí que está formado como si fuera un coel ese es un transformador sí luego tenemos un time pen control el time pen control y luego el pen relay ¿se acuerdan del time pen control o el time on time relay que les mostré acá en esta máquina de acá ¿se acuerdan del aparatito que era para que no prendiera esto es lo mismo allí está marcado y ahí está marcado sus puntos de colección luego tenemos el pan relay el pan relay que está allí tiene dos todos uno es normalmente abierto el otro también y tiene que entrar si se fijan tiene que agarrar su voltaje de un lado y del otro si se fijan allí ahí aparece cómo tiene que agarrar su voltaje luego de abajo abajito tenemos el transformador de 230 voltios el power que entra y el power que sale el transformador es el que le va a dar el bajo voltaje para el termostato ahora este diagrama que yo tengo aquí fíjense cómo se pulso de este lado yo tengo una línea que es de 114 voltios 110 115 y la otra es el neutral yo en mi en la fase más sencilla quiero que hagan esto ahí mismo en la tabla noten que yo tengo primero un contactor luego yo tengo el relay que está abajo luego el termostato luego tengo el transformador donde vamos a agarrar el voltaje para el termostato y donde vamos a agarrar el voltaje para el relay y tenemos un motor y un otro de acá dice otro motor pero en vez de motor vamos a utilizar un foco básicamente es lo mismo solamente que yo le puse que es un motor entonces aquí le vamos a poner que este es un foco para que pues recuerden este ciclo que está aquí que parece así eso quiere el foco listo ahora dicho esto primero conectamos la cajita la sentamos primero la cajita que yo le di hay que sentar esa cajita primero se acorrilla esa cajita se va a meter el cable a la cajita luego después de la cajita ya vamos a salir con el power para el contactor luego el motor luego el foco y luego el transformador y todo ¿cómo lo vamos a hacer? primero vamos a correr a la caja de esta forma déjenme se los muestro para que vengan ustedes y lo vean como quiero que lo hagan ustedes allá déjenme se los muestro tenemos un contactor tenemos el otro ¿dónde está el transformador? ¿dónde está el transformador? oh acá está ok no 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 oh no más me llevo un transformador ok ahorita les traigo otro bueno